¡Hola! Soy Lola Bravo y hoy tocino para ti desde la cocina de mi casa. Hoy vamos a hacer una rica ensalada. A vuestra petición, pues, Lola Quiero Ensalada, Lola Quiero Ensalada, no os preocupéis, vamos a darle fuerte las ensaladas. Hoy vamos a hacer una rica ensalada de caballa y, lo más importante, os voy a dar un truco muy, 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 muy fácil y muy recurrente para que podáis freír vuestros ajitos picaditos en el microondas. Claro, sin ensuciar tanto. Por supuesto, esta ensalada está muy buena y, además, una cosa importante, baratita, buena y para la dieta nos viene fantástico. Como siempre digo, si quieres saber cómo vamos a hacer esta riquísima ensalada, quédate hasta el final. Por favor, no dejes de compartir también esta recetita tan buena a tu contacto, ¿eh? Así me ayudas un poquito y tampoco te cuesta nada, ¿vale? ¡Vamos a ello! Bien, en primer lugar, lo que vamos a proceder a ir haciendo es que ya tenemos una lechuga y la vamos a partir, o a cortar, mejor dicho, en juliana. Lo más fina, lo más fina que se pueda, tampoco. O sea, un término medio. Ahora que ya la he cortado en un grosor normal, pues la voy a echar en un barreño al cual le he puesto ya mi colador y ahí, la hora después, le vamos a echar agua. Y si se puede también, una gotita o dos de lejía no le vendría mal. Eso sí, lejía alimentaria, ¿eh? ¡Ojo con eso! ¿De acuerdo? A continuación, el segundo paso que vamos a seguir para esta riquísima ensalada tiranín, 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 tan, 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 es... Vamos a coger los ajitos y los vamos a hacer unos cortecitos, ¿veis? Y luego, pues, los vamos a... los vamos a picar. Son cuatro dientecitos de ajo. Y... y como veis, pues, los vamos a cortar pequeñito, 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 en... vamos, como si fuera... un piquito. Bueno, con mucha paciencia, pasamos el cuchillo una y otra vez, una y otra vez, hasta que ya consigamos, pues, el tamaño que vamos a querer. Digamos que esta parte va a ser la más complicada de la receta, porque en sí no tiene ninguna complicación, pero sí que es verdad que el ajo, hasta conseguir cortarlo de la manera que más nos gusta a nosotros, pues, eso es lo más complicado. Comentar también que he visto también que hay como unos cacharros que venden en... en tiendas, en las tiendas de cosas de cocina, de homenaje y demás, y que también se queda estupendamente el ajo picado y no es necesario que lo hagáis con el cuchillo. Yo, pues, lo hago con el cuchillo porque la verdad es que me... me gusta bastante hacerlo con el cuchillo y tampoco dispongo del otro cacharro que estoy diciendo, pero es un... es un cacharro que tiene como unas cuchillas muy afiladas en las cuales tú metes el ajo y la da, la da, la da y sale picadito, picadito. Entonces, nos ahorraríamos todos este paso si tuviésemos el cacharro que digo del ajo picado, ¿vale? No es tampoco imprescindible, pero porque veis que con paciencia y eso, pues, también podemos llegar a el punto adecuado. Como digo, veis, es a base de pasarle el cuchillo una y otra vez, eso sí, a todos los ajos, por igual, para que nos queden todos más o menos del mismo tamaño. Es una característica que tenemos que tener en cuenta y que nos va a servir para este tipo de elaboraciones. Comentar que el ajo le va a ir estupendamente a esta receta y ahora vais a ver el truco especial de hoy, ¿vale? Que poquito a poco también con esos truquitos vamos todos aprendiendo y nos sirven, pues, para mejorar nuestra receta, ¿vale? Bien, pues, ya el ajo está casi prácticamente terminado y ahora, pues, lo que vamos a hacer es que vamos a coger, yo en este caso, un vaso, pero cualquier recipiente que podamos introducir dentro del microondas nos va a ser de gran ayuda. Consiste en que echemos el ajito picadito, lo vamos a echar dentro del vasito y, como no, pues, ahora después también lo vamos a echar un poquito de aceite de oliva para cubrirlo y entremeterlo para que cuando lo metamos en el microondas se cocine de igual manera por todos los sitios. Bueno, este es el truco de hoy, espero que es un truco, bueno, espero no, sé que es un truco bastante chulo y que nos va a facilitar mucho, pues, las recetas en las cuales, pues, tengamos que añadir o queramos añadir ajo frito, ¿veis? Ya vamos a echar aquí el aceite. Y ahora, lo que vamos a hacer es, pues, claro, habría que taparlo un poquito. Bueno, y como digo, pues, ahora lo vamos a proceder a taparlo más que todo para que no se nos ponga perdido lo que es el microondas. Lo vamos a tapar con un poquito de film y al cual le vamos a hacer unas incisiones con un cuchillo para que no salpique mucho dentro del microondas. Y ya lo tenemos aquí, ¿veis? Ya este es el resultado final, lo hemos tenido 4 minutos en el microondas a fuego máximo y este ha sido el resultado final. Por allá depositamos aquí la que es la lechuga, lavadita y picadita y demás. Y veis, después de los 4 minutos, ¿ves? 4 minutos es importante. A fuego máximo o a temperatura máxima o a potencia máxima, porque es un microondas, pues, le vamos a echar lo que es, pues, el ajo. Efectivamente, como digo, tiene que estar caliente, muy importante eso, ¿veis? Y antes de eso, le he echado a la lechuga su granito de sal por encima, porque ahora cuando le vayamos a echar los condimentos, nos van a ayudar a que la sal se impregne en toda la lechuga, ¿veis? Aquí yo ya le voy a echar sus ajitos, ahí frititos, la cantidad que nos guste, eso siempre a gusto del consumidor. Y qué mejor que nosotros, que sepamos lo que nos gusta. Y ya está, yo se lo voy a echar todo, porque el ajo fritito me encanta. Eso le va a dar un sabor muy rico, a la vez que, claro, al echarle el ajito frito y con el aceite todavía caliente, nos va a ayudar a que la... vamos, que la lechuga se ponga más tierna y esté mejor. Bien, para continuar con la siguiente ingrediente, o la siguiente faceta o paso de la receta, ¿veis? Que yo tengo aquí ya el tomate lavado y troceado, a mi gusto también, a mí me gustan los cachitos así grandecitos. En este caso yo he usado un tomate, el kumako, pero vamos, que cada uno le puede echar que más le guste. Hay montones de tomates que podemos comprar en el mercado, gracias a Dios. Bien, ahora el siguiente paso es que yo le voy a echar un vinagre que tengo aquí muy bueno, vinagre de montilla moriles, que es el que más me gusta. Y, por supuesto, le voy a echar, pues ya tengo aquí mi latita de caballa abierta, ¿veis? Yo los filetitos no los he roto, con lo cual yo me voy a ayudar para cogerlos con otro instrumento, ahora lo vais a ver. Pero me he acordado también de que es conveniente echarle ahora el pimentón, porque así lo que es la caballa va a saber solamente a lo que tiene que saber, que es a caballa. Entonces echaremos el pimentón, una poquita de sal, por supuesto, también para los tomatitos, y ahora a continuación nuestra riquísima caballa. Comentar que yo he usado caballa porque está bien de precio, muy asequible, y está muy rica. Le podéis echar también melva, desde melva canutera hasta filete de melva, lo que queráis. ¿Vale? Esto es simplemente una opción, incluso que atún también podríamos echarle. ¿Veis? Aquí en esta ensalada, pues voy a repetir la misma operación. Le vamos a poner también nuevamente el tomate, y todo igual. ¿Vale? Para que veáis que es que es muy simple, y con los ajitos pues ya cambia, porque siempre comer ensalada, ensalada, más aún con el tiempo que entra ahora, pues hay que ir cambiando y buscándose un poco la vida, para que nuestra dieta sea lo más variada posible y equilibrada. ¿Por qué no? ¿Veis? Ya completo aquí, con mi rica caballa, que es buena, a mí me encanta la caballa, incluso que la caballa está buena, nada más que con un poquito de tomate frito, así en frío, está buenísima. Yo como me gusta tantísima, no puedo quejarme. ¿Veis? Y ahora el aceitito de la caballita, yo no lo tiro nunca, sino que lo adiciono a la ensalada, porque ya que venía con la lata y lo he pagado, lo voy a usar. Así que... Bueno, pues ya hemos llegado hasta el final de nuestra receta, mirad qué pinta se le ha quedado la ensalada, y ya está, simplemente comentar que... Espero que me deis vuestro me gusta, os suscribáis al canal, compartáis con vuestros contactos, y nos vemos en la próxima receta.